Bueno Luis, ¿sensaciones de la victoria de hoy? Bueno, contento por la victoria. Teníamos un juguete en trufo para meter entre los cuatro primeros. Por eso esto se consiguió y jugamos bien. Un juego colectivo y se lo pudo dar el partido. ¿Te parece que hicieron adentro de la cancha lo que venían a buscar? Hicimos un buen partido. La mayoría, el primer, segundo, tercer, cuarto, jugamos bien. Después cinco minutos aflojamos, pero después volvimos como queríamos. Una victoria importante, ¿no? Para seguir bien arriba en la tabla del ACBB, ¿no? Sí, una gran victoria. Ahora vamos más relajados a jugar el otro partido, pero con la misma intensidad de siempre. Instituto jugó un buen partido también, ¿no? Sí, jugó un buen partido. Creo que nosotros hicimos las cosas bien para que ellos no tengan su juego. Porque es un equipo complicado, pero se nos juega en trufo. Bueno, muchas gracias amigo. No, gracias a ustedes.